Queridos amigos, qué gusto saludarlos a punto de que el 2021 llegue a su fin. Como siempre, el cierre de ciclo brinda la oportunidad para hacer un balance de lo leído, de aquello que valió la pena y lo que quizás nos quedó a deber. Como he hecho en años anteriores, les ofrezco a continuación un listado de los cinco libros que definieron mi año, así como un par de menciones especiales y aquel otro que, pese a mis expectativas, me decepcionó profundamente. En las etiquetas hallarán los links a las respectivas reseñas de estos libros que dediqué en su momento y finalmente les comparto aquí abajo en las descripciones un listado de todos los libros que me dio tiempo de leer este año. Verán algunos ensayos y también algunas novelas cortas y cuentos que me ayudaron a balancear mis lecturas. Soy Mauricio Marín Nical y les doy la más cordial bienvenida a este balance del 2021. ¡Bienvenidos! Antes de iniciar, quiero subrayar que este listado no tiene ningún orden jerárquico y que los libros que mencionaré siguen solo el orden estricto en que los fui leyendo en el año. El primero de estos cinco títulos es Solenoide, del rumano Mirchakartarescu. Este libro es una ventana que mira al embés del mundo material y cuya original propuesta consiste en entender la mente como algo capaz de construir una realidad material y entender la realidad como artefacto ilusorio. Un libro monumental que juega con diversos registros y géneros que van de la novela realista y existencial a la fantasía y la ciencia ficción. 800 páginas que constituyen el canto del cisne de este autor que, con este libro, ascendió a ser autor de culto en Occidente. El segundo título que me llevo de este año es Thiel de Daniel Kellmann, catalogado como fenómeno literario en Alemania durante el 2018. El libro narra la vida de Thiel, legendario funambulista y bufón del folclore alemán, a través de una serie de pasajes históricos y una riquísima galería de personajes. Novela que se pasea entre lo histórico, la picaresca y la novela de aventuras en la que brillan el ingenio y la pericia narrativa del autor para celebrar el espíritu de un antihéroe capaz de burlar el destino trágico de la humanidad para garantizar la inmortalidad en la tradición y el folclore. Todo un descubrimiento de este año. Ulises de James Joyce, un libro que polariza opiniones, pero que en lo personal disfruté muchísimo por el reto y la manera en la que me abrió la mente a las tantas y múltiples formas del lenguaje. Dieciocho capítulos, cada uno narrado con una técnica narrativa distinta, desde el monólogo interior hasta la novela popular y sentimental de la época victoriana, pasando por teatro, periodismo, catecismo, manual técnico y científico, entre otras extravagancias lingüísticas. Un libro provocador, amoral, pero también conmovedor e inspirador, que hunde el dedo en la idiosincrasia irlandesa. Si quieren saber más, les dejo la serie de tres videos que dediqué en su momento a esta lectura. En la cuarta posición, Solaris, del polaco Stanislav Lem, un clásico de la ciencia ficción de carácter multifacético, que se mueve entre el thriller, la investigación científica, el ensayo y la disertación teológica y filosófica, para entregarnos una reflexión sobre los límites del hombre y nuestra resistencia a admitirnos ignorantes y pequeños ante lo ignoto. Este libro constituye una inteligente bofetada a nuestro ego a través de una historia que cuestiona nuestras creencias y los atavismos que nos impiden soltar aquello que lastramos, mientras subraya el peso de las cargas emocionales que nos condicionan y nublan nuestra objetividad. Léase, les guste o no la ciencia ficción. Finalmente, quiero hablarles de un libro que no tengo a la mano, pero fue un fantástico hallazgo. Se trata de Enterrado en Vida, del británico Arnold Bennett. Si bien apenas terminé de leerlo, puedo anticiparles que se trata de una novela exquisita y de refinadísimo humor. Divertida comedia de enredo y suplantación de personalidades, que termina siendo una crítica mordaz a la vida social de la Inglaterra de aquella época, así como una apología de la vida ordinaria, el anonimato y los placeres simples de la vida. Novela también sobre la renuncia a la identidad como mecanismo definitivo de huida. Todo envuelto en una trama entretenida y fácil de leer. Ya les contaré más sobre ella. Entre las misiones especiales, quiero incluir Temporada de Huracanes, de la mexicana Fernanda Melchor. Y es que, aunque no me gustan este tipo de libros que ofrecen golpes de realidad, en este caso, sobre la violencia en México, hay que reconocer el mérito técnico y la construcción de los personajes. Realmente es para quitarse el sombrero sin más. La segunda mención especial va para Fin de guardia de Stephen King, libro que cierra la trilogía Hodges, la serie policíaca compuesta por Mr. Mercedes, quien pierde paga, y este libro que es Fin de guardia. Toda la trilogía es fantástica y pone de relieve la versatilidad del norteamericano para incursionar de manera notable en un género que no necesariamente lo caracteriza. Las tres novelas son mecanismos narrativos perfectos, actuales, absorbentes, inteligentes y de personajes memorables. Stephen King es un genio. Y para cerrar este recuento, mi gran decepción del año, que no la única, fue Nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez. Un libro innecesariamente largo, aburrido y con un final anticlimático, que aunque en sus primeras páginas prometía, el entusiasmo se prolongó muy poco. Lo encontré sobrevalorado. Y si algo me ha servido de consuelo, es saber que muchos de ustedes opinaron lo mismo que yo. Así que ni hablar. Bueno, pues ya haya sido en el embés de la realidad a la que nos arrastra Solenoide, en el bullicioso Dublín de Joyce, por el que se pasean las mentes de Bloom y Dédalus buscando respuestas, o allá en la estación espacial de Solaris, donde nada es lo que parece, en los castillos de la Alemania medieval de Thiel, o en el Londres de Arnold Bennett, este año disfruté descubriendo a nuevos autores y aceptando retos que me transformaron como lector. Pero sin duda, fue un año en el que también aprendí a reírme y dejarme entretener más en mis lecturas. Gracias por acompañarme este 2021 y dedicarme su tiempo, por escribirme y mantener viva esta conversación. Un abrazo a todos y por favor, no olviden compartirme cuáles fueron esos títulos que los marcaron a ustedes en esta jornada. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.